Hemos definido trabajar entre ejes y territorio, digamos. Empezar a trabajar con las organizaciones mediante ejes por un lado, en el caso, por ejemplo, del eje cultural con las organizaciones ligadas a los procesos culturales y territorio hallado en el lugar, en el espacio, en el barrio, donde nosotros intentemos llevar algo adelante, simplemente trabajarlo en red con las organizaciones e instituciones que estén en ese sector. En el caso del eje cultural, venimos trabajando conjuntamente con las organizaciones en una propuesta, en principio, de visibilizar las actividades y los espacios donde se desarrollan actividades y procesos culturales, en conjunto con la Federación de Estudiantes de Ciencia y la Comunicación y con aportes del sector no docente en capacitación, en el área audiovisual de nuestra universidad, para empezar a visualizar a través de un spot publicitario. Contar quiénes son y que eso se pueda compartir y empezar, en principio, a que esa red se empiece a tejer desde el conocimiento del otro, en el caso de lo que son las organizaciones culturales. Bueno, y en eso se han dado una serie de capacitaciones, si han ido a visitar algunos espacios y hemos hecho un cronograma tentativo y una planificación anual respecto a eso.